Hola a todos chicos como están, espero que super bien bueno aquí seguimos con el primer capítulo de los dos del día de hoy por el especial de 100 subs jeje de verdad gracias por todo los quiero un montón, sin más no soy dueño de Naruto porque si lo fuera Naruto sería el más papucho de todos xd y la teoría este le haz ranger su link en la descripción para que le den amor ahora si démosle. Capítulo 25 Vinculación en las secuelas El campamento Shinobi de Konoha y las fuerzas de Kiri estaban de muy buen humor. Después de la derrota de Kabuto, las fuerzas de Oto restantes se habían rendido. El Shinobi de Kiri había saqueado toda la instalación subterránea, antes de quemar todo el lugar. Luego se habían movido hacia el sur, atrapando la fuerza que había estado distrayendo al Shinobi de Konoha por detrás y obligándolos a rendirse. Oto estaba oficialmente fuera de la guerra, sin líder y casi ningún Shinobi para luchar. Sin embargo, tres miembros de esta fuerza victoriosa estaban todo menos emocionados o alegres. Kusina, Hinata y Naruto se las habían arreglado para hacerse cargo de las heridas físicas del otro después de la batalla. Sin embargo, sus heridas emocionales eran mucho más difíciles de curar. Después de la muerte de Kabuto, tanto Itomi como Minato no habían durado mucho. Aparentemente, su reanimación había estado ligada a su fuerza vital, y cuando murió, solo les quedaba una cantidad limitada de tiempo en el mundo. Kusina estaba sentada en el escritorio principal de la tienda, que estaba cubierto de mapas y documentos. Su brazo había sido completamente curado por Naruto, y ahora descansaba la cabeza en el dorso de las manos, mientras reflexionaba sobre el poco tiempo que había pasado con su esposo. Ella había podido contarle a su esposo todo lo que había sucedido desde la noche del sellado del Kyuubi. Cómo fue robada y vendida como esclava a Iwa por Danzou. Cómo Naruto finalmente la había rescatado, incluso si no fue intencional. La vida que su hijo había enfrentado en Konoha y el nuevo entrenamiento y poder que había adquirido. Y ella le había contado cómo había encontrado a su hija perdida hace mucho tiempo. Minato había estado desconsolado cuando escuchó el destino de su hijo, pero también estaba orgulloso de escuchar sobre el hombre en el que se estaba convirtiendo su hijo, y que su hija estaba viva y bien. Eventualmente, sin embargo, el jutsu comenzó a terminar, y Minato lentamente comenzó a desmoronarse en la nada. Sin embargo, antes de hacerlo, pudo compartir un beso final con su esposa y le dijo cuánto la amaba. Luego se fue, perdido de nuevo para Kusina. Ella luchó por contener las lágrimas ante ese recuerdo final, por tener que perder a su esposo por segunda vez. En silencio, maldijo a lo tocaje hasta el abismo más sucio del infierno, esperando que ardiera para siempre por su crueldad. En otra parte de la tienda, Inata estaba acurrucada en una esquina, mirando fijamente al suelo. Ella y su madre estuvieron hablando por un tiempo, con Inata compartiendo su vida con su madre. ¿Qué había sucedido en el clan Yuga después de su muerte, su tiempo en la academia, su equipo y amigos, y su enamoramiento por Naruto? Luego habló sobre la supuesta muerte de Naruto y su transformación en el cruel demonio azul de Konoha. Las misiones a las que había ido, las batallas que había librado. Todo esto la llevó a descubrir que Naruto estaba vivo y bien, escondido detrás de la armadura del infame Demon Dragon Reader. Y terminó sobre cómo se convirtió en Dragon Reader también. Y Tomy apenas había tenido tiempo de decirle lo orgullosa que estaba de su hija, antes de que comenzara a desvanecerse. Inata había intentado en vano con la poca magia que pudo reunir para detener esto y salvar a su madre. Pero no había sido suficiente. Naruto suspiró en voz baja, mientras miraba a su mamá y a Inata. Ambos estaban sufriendo mucho, habiéndose visto obligados a luchar contra alguien que realmente les importaba y luego verlos desaparecer, perdiéndolos por segunda vez. Había tratado de hablar con ellos, pero ninguno parecía interesado en hablar sobre lo que había sucedido. Simplemente habían permanecido en silencio, regresando a la tienda cuando regresaron al campamento. Se sentó, pensando en silencio. QB, Onipsia, ¿ustedes dos tienen alguna idea sobre lo que debería hacer? Onipsia, que estaba sentada fuera de la tienda con Azuren, rugió mientras pensaba en ello. Sugeriría simplemente dejarlos estar, por ahora. Déjelos intentar resolverlo. Pero esté allí para ellos si es necesario, respondió finalmente. Dentro de Naruto, QB resopló. Los seres humanos y tus emociones. Deberían superarlo. Era solo un par de cuerpos hechos para parecerse a los que están cerca de ellos, dijo. Naruto. Naruto grunó. Tal vez si tuvieras a alguien que realmente se preocupara por ti, entenderías lo que está sintiendo, pensó de nuevo en ella. QB simplemente permaneció en silencio, por lo que Naruto miró a su madre ya inata. En silencio, decidió seguir el consejo de Onipsia. Se quedaría al margen y esperaría a ver si las cosas empeoraban o si lo necesitaban. Suspiró, mientras se levantaba para hacer algo. En silencio, maldijo a Kabuto al abismo más profundo del infierno, mientras les daba una última mirada antes de partir. Konoha, una semana después. El estado de ánimo en Konoha era actualmente el más alegre en cuatro años. Poco después del regreso del grupo de trabajo combinado de Kiri y Konoha, Tsunade había regresado no solo con los prisioneros retenidos en Iwa, sino con una cantidad sustancial de dinero de reparto, para pagar la liberación del shinobi de Iwa que no se podía canjear a Iwa debido a la menor cantidad de shinobis de Konoha prisioneros. No solo eso, sino que el shinobi Iwa no había hecho un solo movimiento agresivo desde el intercambio de prisioneros, debido en gran parte a la pérdida de su único aliado restante en la guerra. Iwa estaba solo, asediado por completo a lo largo de su frontera sur y este por las fuerzas aliadas de Konoha y Tsuna. Naruto suspiró mientras miraba por la ventana de la oficina de locaje a las personas alegres de abajo, quienes sentían que esta guerra pronto terminaría, y terminaría a su favor. ¡Girándose, vio a Tsunade entrar! El rubio ocaje asintió. Siento llegar tarde Naruto. Tuve que lidiar con un par de problemas, dijo, tomando asiento. Naruto negó con la cabeza. Está bien Baachan. No me importó esperar, respondió, mientras se sentaba frente al escritorio. Tsunade lo miró, analizando su estado de ánimo. Tu madre y Inatei todavía no se han recuperado, ¿verdad? Naruto suspiró mientras se encorvaba un poco en la silla. Mi mamá se ha recuperado, un poco. Ella nos tiene a mí y a Tayuya. Pero Inata, no se lo ha dicho a nadie más. No creo que quiera lastimar a su padre y a su hermana diciéndoles lo que pasó. Y parece decidida a no hablarme de eso, por la razón que sea. No sé qué hacer. Tsunade sacó un poco de sake y tazas, antes de verter un poco de alcohol en las dos tazas. Dándole uno a Naruto, tomó el otro. Podría ordenarle que visite a Inoichi, pero, no sería correcto obligarla a hacerlo. No a menos que fuera realmente necesario. Por ahora Naruto, creo que deberías estar ahí para ella. Tomó un sorbo, contemplando la taza. Supongo que tienes razón. Pero yo, no sé. Desearía poder hacer más. Es, inquietante verla tan angustiada. Tsunade sonrió. ¿Preocupado por ella? No te acercarías a ella, ¿verdad? Naruto grunó. Puede Baachan, dijo, sirviéndose otra taza. Inata es mi alumna. Me preocupo por ella por eso. Nada más. Tsuande solo se rió entre dientes, mientras tomaba otro sorbo. Claro, Naruto. Claro, dijo, riendo, antes de calmarse y sonreír suavemente. Extrañaba hablar contigo. Era un poco solitario con Hiraiya alrededor, dijo. Naruto sonrió suavemente. Bueno, intentaremos remediar esto, ¿no? Dijo, antes de suspirar. Pero por ahora, necesito ir a ver cómo están Inata y mi mamá, dijo terminando su saga y poniéndose de pie. Tsunade asintió. Muy bien Naruto. Tal vez puedas venir mañana y charlar. Es una cita, dijo, sonriendo mientras se iba. Afuera, dejó escapar un suspiro, mientras caminaba de regreso a Namikaze State, mirando alrededor un poco mientras caminaba. La verdad era que la mención de Tsunade de él cuidando a Inata le trajo recuerdos de una discusión que tuvo con Eragón durante su entrenamiento y con Kyuubi y Onixia algunos meses después. La triste realidad era que Naruto no podía tener una relación con nadie más que con Inata. Gracias a su vínculo con Onixia, viviría muchas generaciones más allá de cualquier mujer que tomara como su esposa. Demonios, probablemente sobreviviría a sus tataranietos. Sería demasiado difícil ver envejecer a cualquier mujer a la que tomó como esposa mientras él seguía pareciendo joven. Verlos morir y saber que no se uniría por mucho tiempo, si es que lo haría. La única razón por la que ya no había buscado una relación con Inata era porque no estaba seguro de si ella quería estar en una, y si lo hacía, si era con él. Habían vuelto a ser amigos, pero sentía ella algo más allá de eso. Lo dudaba, no después de los años que ella había pasado olvidándose de él. Se detuvo cuando vio a algunos de sus viejos amigos en un pequeño café al aire libre. El café estaba promocionando unas vacaciones extrañas que involucraban corazones de color rosa y rojo. Algo que se llama San Valentín. Se mudó a un callejón, con la mirada todavía fija en sus amigos. Sakura e Ino parecían estar cotilleando, sentadas junto a Lee y Chouji respectivamente. Neji y Tenten estaban hablando de algo, probablemente armas, mientras Chouji y Lee estaban teniendo un concurso de comida semicivil. Sin embargo, la sorpresa fueron las otras dos parejas presentes. Uno era Kiba, que estaba compartiendo un batido con un médico kunoichi que había visto en el hospital varias veces. Trató de recordar su nombre. Mina, eso fue todo. La otra pareja era Shino y su propia Nee-chan, Tayuya. Tayuya parecía estar hablando de algo, gesticulando con el típico entusiasmo de Uzumaki. Shino solo escuchó en silencio, aunque parecía concentrado todo el tiempo. Suspiró suavemente, mientras se giraba y los dejaba con su diversión. Después de todo, se lo merecían con toda esta guerra a su alrededor. Sacudió la cabeza en silencio, mientras saltaba a los tejados y corría a casa. Tenía otras cosas de las que preocuparse. Uno de los cuales son los cinco criminales de rango S de la organización Akatsuki. A Megakure Itachi entró lentamente en sus habitaciones dentro de la base principal de Akatsuki, cerrando las puertas detrás de él. Él y Kisame acababan de recibir órdenes de Pain de retirarse de sus intentos de rastrear y capturar al Kyuubi Hinchuriki. Parecía que el propio Pain, habiendo terminado de reparar la estatua de sellado dañada, se encargaría de Naruto. Y se llevaría a Conan con él. Itachi suspiró mientras se dirigía al pequeño escritorio en su habitación, sentándose para escribir un mensaje de advertencia a Konoha. Se detuvo cuando vio una foto en el escritorio junto a él. Uno de él y Conan, simplemente sentados en un sofá y leyendo juntos. Kisame había tomado la foto con fines de chantaje. Itachi lo había dejado golpeado y sin sentido en el suelo, y había planeado destruir la cámara, pero Conan se detuvo y le pidió que revelara la imagen. Ambos habían obtenido una copia. En los seis meses transcurridos desde la conversación inicial entre él y Conan, se habían acercado. Itachi no los etiquetaría como novia y novio, pero diría que eran amigos cercanos. Ahora, ella estaba a punto de ir con él en un asalto directo a Konoha, para obligarlos a entregar al Kyuubi Hinchuriki, o forzar a dicho Hinchuriki a luchar contra ellos. Conan probablemente no se involucraría en ninguna pelea, pero ella estaría allí para proteger el cuerpo real de Pain, mientras que sus senderos hicieron toda la pelea. Itachi miró fijamente la foto. Por lo que había reunido en los informes de Zetsu, Naruto era increíblemente fuerte. Este hecho se había visto agravado por los propios informes de Jiraiya, que le habían proporcionado información para que pudiera saber qué esperar de Naurto y evitar ser asesinado o comprometer su papel secreto como espía de Jiraiya en Akatsuki. Aparentemente, Naruto incluso se estaba conteniendo, hasta cierto punto. Naruto había insinuado ciertos poderes que tenía que fácilmente podrían matar a cualquiera de ellos en segundos. Pero Naruto se había negado a usarlos. Por alguna razón, Itachi no podía comprender. Si Naruto terminaba luchando contra el verdadero Pain, era concebible que Conan pudiera morir o resultar gravemente herido en el proceso. Y si no, podría ser capturada e interrogada por Konoha. La idea de eso le revolvió el estómago a Itachi e hizo que su corazón doliera de dolor. Itachi volvió a mirar el mensaje que tenía delante. Lo miró en silencio, antes de llegar a una conclusión. Lo terminó, antes de ponerse de pie y reunir todo lo personal dentro de la habitación. Lo selló antes de recoger el mensaje que escribió para Jiraiya. Sin siquiera mirar atrás, salió de la habitación. Mientras tanto, Conan estaba en su propia habitación, contemplando estos nuevos eventos. Suspiró en voz baja, deseando sinceramente no tener que ir en absoluto. Pero ella no desobedecería una orden de Pain. No por lealtad a él, sino más bien por un ligero miedo a él. Ahora sabía que él se volvería contra ella y la mataría si le apetecía. Y sinceramente, ella no tenía ningún deseo de morir pronto. Quería vivir, para poder explorar más a fondo el extraño desarrollo con Itachi. Se encontró no solo disfrutando mucho de su compañía, sino que también la extrañaba a veces. En silencio, deseaba que Pain se llevara a Kisame con él mañana para buscar a Kyuubi y la dejara quedarse aquí. Pero Kisame había sido enviado para explorar a Kumo, y posiblemente una forma de liberarlos de Nibiu a Chibi. Pain confiaba solo en ella para proteger su verdadero cuerpo, el cuerpo del hombre una vez conocido como Nagato. Suspiró mientras se acostaba en su cama. Les tomaría al menos una semana llegar a Konoha desde Ame. Cerró los ojos, temiendo la próxima mañana, pero sabiendo que era una tontería posponerlo. Sus últimos pensamientos conscientes fueron una oración silenciosa para que pudiera volver a ver a Itachi. Konoha, esa noche, Naruto yacía en la cama, mirando por la ventana a la luna llena. Sus pensamientos, que ahora ya no se concentraban en la preocupación por su madre yinata, o los problemas de su vida personal, estaban dirigidos hacia el siguiente paso de la guerra. Iwa no había hecho ningún movimiento agresivo desde el traslado de prisioneros. La pérdida de su último aliado restante probablemente los había sacudido, ya que ahora sus fronteras estaban completamente abiertas al ataque de las fuerzas aliadas de Konoha, Suna y Kirin. Varias de las aldeas más pequeñas incluso se estaban uniendo ahora, reforzando sus propias fuerzas y defensas para evitar que Iwa volviera a asentarse dentro de ellas. Las fuerzas de Iwa se habían retirado completamente dentro de sus propias fronteras ahora. El único otro enemigo que había fuera era Akatsuki. La organización se había quedado en silencio, pero Naruto sabía que no se rendirían. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz ahogada. Alerta al instante, Naruto se sentó, tratando de escuchar la voz. Cuando no pudo distinguir quién era o qué estaban diciendo, susurró un rápido atrae Kaorna en voz baja. Uno sus oídos ahora mágicamente mejorados pronto distinguieron la voz apagada como la de una mujer en apuros. Naruto rápidamente agarró un cuchillo, se levantó silenciosamente de la cama y se arrastró hacia el pasillo. La voz venía del dormitorio de invitados, identificando así a la angustiada como Hinata. Tan rápido como pudo sin hacer ruido, abrió la puerta y miró dentro. Hinata estaba dando vueltas y vueltas en su cama, su rostro arrugado por el dolor y el miedo, mientras lloraba, susurrando mamá una y otra vez. Naruto se acercó en silencio, guardó el cuchillo y le tocó suavemente el hombro. Casi tan pronto como su mano tocó su hombro, los ojos de Hinata se abrieron y se disparó, tomando una respiración profunda. Jadeó, sus ojos escaneando salvajemente la habitación antes de aterrizar en Naruto. ¿Qué pasó? Jadeó. ¿Te pasa algo? Naruto negó con la cabeza en silencio. No, te escuché, sonaba como si estuvieras teniendo una pesadilla horrible, dijo en voz baja, sentándose en el borde de su cama. Hinata miró hacia abajo en silencio, apretando las sábanas con las manos. Eso, no fue nada, susurró, sin mirarlo. La miró, sintiéndose un poco frustrado, pero también triste. Dejó escapar un suspiro antes de ponerse de pie. Está bien, dijo, mientras se disponía a irse, te dejaré que te vuelvas a dormir. Apenas había llegado a la puerta cuando su voz lo detuvo. Naruto, por favor, no te vayas. Naruto se volvió y vio lágrimas cayendo de sus ojos. Volvió a su lado, se sentó y la abrazó. Y en un instante ella estaba sollozando, agarrando su camisa de dormir y enterrando su rostro en su pecho. Naruto la abrazó mientras ella seguía llorando, dejando escapar todo el dolor y la tristeza que había reprimido desde la batalla contra su madre. Lentamente, le acarició la espalda, haciendo todo lo posible por consolarla. Después de media hora, ella se calmó lentamente, hipando ocasionalmente mientras lo miraba. Gentilmente secó las lágrimas de sus mejillas, haciéndola sonreír pero sonrojarse ligeramente. Dejó escapar un suspiro tembloroso, mientras se recordaba a sí misma. G gracias, susurró ella en voz baja, antes de reír al ver su camisa. Perdón por mojarte a todos. Él sonrió. Está bien. No me importa en absoluto, dijo en voz baja, mientras terminaba de limpiarle las lágrimas. Ella asintió suavemente, antes de mirar hacia abajo. Ella se sonrojó un poco, temblando. N. Naruto. ¿Podrías? ¿Podrías quedarte aquí esta noche? Yo, no quiero estar solo. Naruto habría señalado que tenía a Azuren, pero el dragón no podía estar aquí físicamente. Así que asintió suavemente, sonriendo y sonrojándose. Inatas movió lentamente, permitiéndole deslizarse debajo de las sábanas. Con vacilación, casi tímidamente, se movió a su lado, envolviendo sus brazos alrededor de él y acurrucándose. Su rostro casi brillaba ahora, y Naruto no estaba mucho mejor mientras la sostenía cerca. Inatas mordió el labio, antes de inclinarse y besar su mejilla. Tete gracias, susurró, saliendo parte de la vieja Inata. Buenas noches. Se sonrojó más y asintió. Ve buenas noches a ti también, dijo, mientras trataba de pensar en cómo se iba a dormir abrazándola así. Especialmente considerando que ella acababa de besar su mejilla. Parecía un gesto mayoritariamente platónico, pero aún así. Enterró la cabeza en su pecho, ocultando la vista. Ella también se preguntaba cómo dormiría esa noche. Ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban siendo espiados por cuatro pares de ojos. Desde la ventana, Onixia y Azuren sonrieron suavemente, observando el vínculo de su jinete y ayudarse mutuamente en un momento difícil. Desde el camino de la puerta, Tayuya y Kusina sonrieron mientras se acercaban a cámaras idénticas. Sin embargo, sus propósitos eran diferentes. Kusina quería una imagen de un momento adorable, mientras que Tayuya quería material de chantaje. Los cuatro observadores se retiraron para permitir la privacidad de los dos jinetes, mientras volvían a acomodarse en sus propias camas. Uno por uno, se quedaron dormidos, sintiendo que la casa se había vuelto un poco más luminosa. Como si se hubiera quitado algo de peso. Naruto solo miraba a Hinata, sintiéndola estremecerse de vez en cuando en sus brazos. Silenciosamente le acarició la espalda para consolarla. Poco a poco sintió que la tensión desaparecía de ella, y pronto su respiración suave y regular le hizo saber que estaba dormida. En silencio, la examinó y vio que la luz de la luna iluminaba suavemente su rostro, que ahora estaba en paz. En sus ojos, nunca había visto una vista más hermosa. Lentamente se inclinó y presionó suavemente sus labios contra los de ella, en una casta expresión de afecto. Buenas noches, Hinata-chan, susurró en voz baja, mientras la sostenía. Lentamente, se fue quedando dormido, sin ver la sonrisa que adornaba su rostro mientras dormía. Capítulo 26 El día de que Tsunade sonrió feliz mientras terminaba el último papel en su escritorio. Fue un buen día para ella. El día era hermoso, Konoha y sus aliados habían cambiado el rumbo de la guerra, tuvo un delicioso desayuno con Naruto y Kusina, y acababa de terminar su papeleo del día. La vida era buena. Ella sonrió, consiguiendo su alijo secreto de sake y una taza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de poner el sake en la taza, el pequeño recipiente para beber se rompió. Tsunade lo miró, antes de dejar la botella. Sabía que este día había sido demasiado bueno para ser verdad. Estaba a punto de llamar a Shizune para dar órdenes, cuando Hiraiya entró por la ventana. Sin embargo, su habitual expresión tonta se había ido, reemplazada por la expresión seria del shinobi veterano con el que había luchado en la segunda guerra shinobi. Tsunade, tengo malas noticias, dijo, sacando una pequeña hoja de papel. Recibí un mensaje de Itachi. Akatsuki viene a Konoha. Es su líder, Pain, dijo. Tsunade tomó el mensaje y lo leyó. ¿Qué tan mal está? Ella preguntó. Hiraiya suspiró mientras se sentaba. ¿Te acuerdas de esos tres niños que entrené en Ame? Él es el que tiene el Rinnegan del que te hablé. Itachi me envió toda la información que pudo sobre este tipo. Él usa seis cuerpos para atacar a sus oponentes, mientras los controla desde un distancia. Está protegido por Conan, una kunoichi experta en el uso de ninjutsu en papel. Pain planea forzar a Naruto a luchar contra él, o nivelará a Konoha para sacarlo, dijo el sapo sabio, luciendo exhausto. Tsunade asintió en silencio. ¿Tienes información sobre estos cuerpos? Preguntó, dejando a un lado el mensaje de Itachi. Hiraiya se encogió de hombros. Solo lo que Itachi ha podido reunir. Él conoce los poderes del cuerpo que conoció cuando se unió a Akatsuki. Aparentemente, este cuerpo usa jutsu capaz de controlar la gravedad misma, permitiéndole flotar y manipular a los demás a su alrededor. De mi estudios del Rinnegan, que es uno de sus poderes, así como el uso de todos los jutsu basados... en elementales. No tengo idea de lo que pueden hacer los otros cuerpos, ya que Itachi aún no los ha visto en uso. Solo ha visto él y sus poderes. Tsunade respiró hondo, cerró los ojos y pensó en toda esta situación. Finalmente miró a Hiraiya. ¿Así que qué hacemos? Hiraiya miró hacia abajo en silencio. No habló durante varios momentos, antes de finalmente responder. Creo que en realidad solo hay una opción. Sé que puede que no te guste esto, pero Naruto probablemente tendrá que pelear con Pain fuera de la aldea. Tsunade se levantó de su escritorio. Tienes razón, no me gusta. ¿Estás loco? Eso sería darles lo que quieren. Hiraiya levantó las manos. No sé qué más decir. Este hombre prácticamente destruyó a Itachi usando solo uno de los cuerpos bajo su mando. Usando los seis, probablemente podría invadir esta aldea por sí mismo. Tú y yo somos quizás el único shinobi aquí que puede luchar contra él, e incluso entonces no sé si podríamos ganar. Sabes que Naruto es más poderoso que nosotros. Y no estaría solo. También tendría a su dragón Yainata con su dragón ahí afuera. Tsunade se paseó enojado durante varios segundos, tratando de encontrar un contador. Finalmente ella se detuvo, mirándolo. No significa que esto me deba gustar, dijo, antes de suspirar y sentarse. Tráelo. Necesitas saber, dijo en voz baja. Hiraiya asintió y desapareció por la ventana. Mientras tanto, Tsunade solo suspiró mientras se recostaba en la silla del ocaje. Todas las cosas buenas terminan, pensó cansada, mientras se iba a trabajar. Aproximadamente media hora después, Hiraiya regresó con un Naruto de aspecto serio. ¿Erosenin dijo que tenemos un problema? Preguntó, todavía usando su apodo para Hiraiya. Cualquier otra cosa le sonaba mal, así que se quedó con lo que le parecía correcto. Tsunade asintió en silencio. Hemos recibido noticias de que el llamado líder de Akatsuki está en camino hacia aquí, con la intención de capturarte. Aparentemente has probado demasiado para que Itachi y Kisame lo manejen. Naruto solo asintió. ¿Qué tenemos sobre él? Preguntó, antes de que Hiraiya le entregara una carpeta. No mucha, desafortunadamente. La información que tenemos es una mezcla de lo poco que nuestro informante ha visto de primera mano, y mitos y leyendas basados en el doujutsu del hombre. Tiene el Rinnegan, dijo Hiraiya en voz baja. Por lo que sabemos con base en las leyendas, el Rinnegan es capaz de controlar y manipular las seis formas de manipulación de la naturaleza. Y antes de que preguntes, la sexta es aparentemente la gravedad. Naruto asintió mientras leía la información. ¿Tu informante es Itachi, no? Preguntó, haciendo que ambos comenzaran. ¿Qué? No fue tan difícil de entender. He estudiado el perfil de Itachi, y él era un shinobi dedicado. No había forma de que asesinara a su clan y luego se uniera a una organización criminal a menos que estuviera bajo órdenes. ¿Tengo razón? Preguntó, mirándolos. Hiraiya suspiró. Casi extraño los días en los que eras tonto, dijo en voz baja, sentándose. Sí. Itachi es mi espía en Akatsuki. Me ha estado enviando información desde que se unió a sus filas. Naruto también se sentó. Entonces, ¿por qué mató a su clan? No puedo imaginar a Konoha derrotando a todo un clan solo para meter a un shinobi en un grupo de criminales de rango S. Algo estaba pasando con el clan Uchiha. Tsunade miró a Hiraiya, quien asintió sutilmente. Tienes razón, Naruto. Itachi mató a su clan bajo las órdenes de los ancianos de Konoha y Danzou. Aunque fue Sarutobi quien dio la orden final. La razón fue porque los Uchiha estaban planeando un golpe. Ellos sintieron su posición dentro de la aldea fue amenazada después del ataque al Kyuubi. Muchos los culparon por ello, ya que se había confirmado que el Sharingan podía controlar el Kyuubi. Dentro de Naruto, Kyuubi le sopló. Eso es solo parcialmente cierto. Los ojos Uchiha pueden suprimir mi chakra cuando estoy sellado en un Hinchu Uriki. Pero ninguno de ellos puede controlarme, a menos que tengan esos malditos ojos como los de Malara. El Sharingan normal no es lo suficientemente poderoso para hacer eso. Naruto le agradeció mentalmente, mientras Tsunade continuaba. Itachi era el topo del clan, espiándolos para Konoha. Al final, mostró su lealtad a la aldea sobre su clan. Sin embargo, pidió a Sasuke que lo dejaran con vida, a cambio de que tuviera que abandonar la aldea. Naruto suspiró y cerró los ojos. Está bien. Entonces, ¿qué pasará con él después de que Akatsuki se haya ido? ¿Se le permitirá regresar a la aldea y la verdad expuesta? Tsunade y Hiraiya se encogieron de hombros. No es tan simple Naruto. Y Tachi sufre de una enfermedad fatal. Podría curarlo fácilmente, pero él no lo quiere. Siente que necesita morir arrepentido por matar a su clan, incluso si estaba salvando a Konoha al hacerlo honestamente, probablemente mantendremos los secretos en secreto. Naruto los miró. Eso es una verdadera mierda, ¿sabes? Un hombre leal a la aldea tan leal que está arriesgando todo para ayudarla, seguirá siendo un traidor para siempre, mientras que los verdaderos traidores son elogiados como mártires? Tsunade y Hiraiya parecían culpables por eso. Conocemos a Naruto. No está bien. Pero ¿cuál es el punto de causar tanto malestar si Itachi no va a volver? Naruto se puso de pie, mirándolos. Al menos significaría que su alma puede tener paz en la próxima vida, dijo, antes de volverse para irse. Tengo que irme. Tengo una batalla para la que necesito prepararme. Con eso, se fue, dejando atrás a un incómodo Hiraiya y Tsunade. Afuera, Naruto solo temblaba suavemente en una mezcla de disgusto y rabia. Disgusto de que alguien que hiciera sacrificios tan grandes por su aldea fuera recordado como un villano, y rabia de que los verdaderos villanos fueran elogiados. El clan Uchiha y Ruzen Sarutobi. Naruto grudó, casi sin creer que una vez miró al Sandaime Okage. Sacudió la cabeza, tratando de desterrar esos pensamientos de su mente. En este momento, necesitaba concentrarse en el problema más grande. Prepararse para luchar contra Pain. Entró rápidamente en Namikaze State, antes de abrir su mente a su dragón. Onixia, tenemos que conseguir a Hinata y a Zuren. Encuéntrame en el patio trasero. Onixia le dio una confirmación mental antes de despegar, ya que Hinata y a Zuren estaban volando. Naruto entró a la casa, encontrando a su mamá y Tayuya allí. Kusina miró a su hijo y frunció un poco el ceño ante la expresión seria de su rostro. Naruto, ¿qué pasa? Preguntó poniéndose de pie. Tenemos problemas, dijo. Por favor, reúnete conmigo en el patio trasero. Kusina y Tayuya simplemente parpadearon el uno al otro antes de seguirlo por la puerta trasera. Unos diez minutos después, Onixia aterrizó con a Zuren y Hinata detrás de ella. Hinata se bajó de la montura de su dragón y se acercó. Naruto se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Hiraiya me acaba de informar que el líder de Akatsuki, un hombre llamado Pain, vendrá aquí. Tiene la intención de atacar a Konoha, para tratar de obligarme a luchar contra él. Lo que es peor es que aparentemente maneja el Rinnegan. Kusina y Hinata jadearon sorprendidas, mientras que Tayuya parecía desconcertado. ¿Rinnegan? ¿Eso es un doujutsu? Hinata asintió en silencio. No solo un doujutsu. Es el doujutsu. Fue el Keke Genkai del propio sabio de los seis senderos. Se dice que el Yakugan de mi clan y el Sharingan de Uchiha vinieron del Rinnegan. Naruto asintió sombríamente para confirmar lo que dijo Hinata. El Rinnegan le da a su usuario la capacidad de usar las cinco formas de manipulación de la naturaleza, así como la manipulación de un sexto elemento, la gravedad. Pero aparentemente, Pain ha subido un nivel extra. Utiliza su Rinnegan para controlar seis cuerpos, cada uno con sus propias habilidades únicas. Desafortunadamente, la única información que tenemos es sobre las habilidades de uno de estos cuerpos. Los otros cinco son completamente desconocidos. Kusina le puso una mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer entonces, Naruto? Naruto miró a su mamá. Lo único que puedo hacer. Lo conoceré antes de que llegue a Konoha y pelearé con él fuera de sus muros. No puedo permitir que nuestra pelea ponga en peligro las vidas de esta aldea. Tayuya se movió frente a él. No puedes hacer esto solo Naruto. Parece que este tipo está en un nivel completamente diferente al que has peleado. Naruto asintió. Lo es. Este hombre aparentemente derrotó a Itachi con facilidad. Un hombre que derrotó a Orochimaru fácilmente. Así que puedes imaginar su poder. Pero no puedo pedirle a nadie más que se arriesgue. Inata dio un paso adelante. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos últimos siete meses? ¿Entrenarme para sentarme al margen? Naruto-kun, los dos somos jinetes de dragones. No voy a dejar que luche solo. Y sé que Azuren no lo haría. Tampoco. Naruto la miró. Inata, esto va a ser peligroso. Este hombre será diferente a todo lo que hayas luchado antes. Inata asintió. Lo sé. Pero si no puedo luchar contra sus cuerpos, tal vez pueda luchar contra él. Dijiste que controla seis cuerpos, ¿verdad? Así que si lo encuentro y lo derribo, la amenaza terminará. Kusinas mordió el labio. Sinceramente, ella también quería venir. Pero sabía que este enemigo estaba más allá de ella, solo por lo que había escuchado hasta ahora. Ella solo sería una distracción para Naruto. En silencio, abrazó a su hijo. Por favor, Sochi. Llévala contigo. Necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir. Naruto la miró, antes de asentir mientras se volvía hacia Inata. Quiero que te quedes atrás, usa tu Byakugan. Si puedes encontrar dónde está el verdadero Pein, ve tras él. Si no, salta a la pelea. Inata asintió en confirmación, mientras Naruto soltaba un suspiro. Por ahora, tenemos que descansar y prepararnos para la batalla. Según la información de Hiraiya, no estará aquí por unos días más. Usa ese tiempo para descansar y entrenar, dijo. Tengo la sensación de que esta batalla no se parecerá a nada que hayamos librado hasta ahora. Ame. Madara Uchiha estudió cuidadosamente la forma de Zetsu. Entonces, Itachi finalmente ha declarado su verdadera lealtad, ¿verdad? Le preguntó al ninja Kusa desaparecido. Zetsu asintió rápidamente, ambos lados y personalidades confirmando su infieme. Sí. Lo vimos dirigirse hacia el este rápidamente, en persecución de Pein y Conan. El cabrón probablemente los atacará mientras luchan contra Naruto o algo así. Madara asintió en silencio. No tengo ninguna duda de que luchará contra Pein. Pero sí creo que se ha acercado a Conan. Puede que trabaje para salvarla. En silencio contempló la información. Quizás es hora de que recluse al joven Sasuke en mis planes. El ataque de Pein a Konoha proporcionará una buena distracción mientras me deslizo en su prisión y lo tomo. Zetsu, quiero que sigas la pista de la batalla. Avísame cuando un lado o el otro gana, dijo. Zetsu se inclinó antes de desaparecer en el suelo. Madara se puso de pie, su único ojo sharingan brillando detrás de su máscara. Creo que es hora de que Sasuke aprenda la verdad sobre su clan y su hermano mayor. Fuera de Konoha, tres días después, era casi como si el mundo entero supiera de la pelea que iba a ocurrir. Todo el bosque que rodeaba Konoha estaba quieto. Ni un solo animal hizo ruido. No hay pájaros cantando ni insectos chirriando. En la pared estaban los shinobi de rostro sombrío de Konoha que no estaban desplegados en la línea del frente contra Iwa. Tsunade les había informado sobre el agresor entrante, y había ordenado a todos los shinobi disponibles que estuvieran listos para atacar si era necesario. Probablemente sería un gesto inútil, pero no dejaría a Konoha sin defensa. Tampoco permitiría simplemente que Pain se llevara a Naruto si dominaba al rubio Dragon Reader. A unos 30 metros de las paredes, Naruto esperó en silencio a su oponente. Vestido con una armadura negra, con el escudo en la espalda y la espada en la cintura, escaneó silenciosamente el camino frente a él en busca de alguna señal de su oponente. Sabía que normalmente sería suicida quedarse al aire libre, esperando a un ninja. Pero si se escondía, Pain podría lanzar un ataque contra Konoha primero. Eso era algo que quería evitar a toda costa. Detrás de él, Onixia estaba de pie, también mirando. Sin embargo, a diferencia de Naruto, ella estaba usando su oído y olfato tan bien como sus ojos. Sabía que no podría unirse a Naruto en la batalla si Pain realmente fuera capaz de controlar la gravedad. Él podría derribarla del cielo y en el suelo ella estaría en desventaja, rodeada de varios ninjas de alto nivel. Contra la mayoría de Chunin y Hounin, no tuvo problemas. La mayoría estaban mal equipados para dañarla, ya fuera con un arma o con Jutsu. Pero los ninjas de alto calibre, como el Hounin de la fama y la habilidad de Kakashi Atake, el Sanin o los Kages, habrían representado una amenaza significativa para ella. Y considerando que el hombre con el que estaban a punto de pelear era al menos Sanin o Kage en fuerza, Onixia estaría en desventaja. Sin embargo, ella haría todo lo posible para manejar cualquier sorpresa que pudiera surgir. Escondidas en el bosque estaban Hinata y Azuren. Como prometió, Hinata se contendría y juzgaría cómo iba la pelea mientras buscaba al Pain real. Si lo encontraba, atacaría allí, esperando terminar la batalla derrotándolo. Sin embargo, si Naruto lo estaba haciendo mal antes de que ella lo encontrara, ella y Azuren se moverían para ayudar. Con suerte, si pudiera flanquearlos en un ataque sorpresa, podría dar la vuelta a la batalla lo suficiente para que ellos ganaran. Onixia se detuvo de repente, girando la cabeza para mirar un poco fuera de la carretera a unos 300 pies de distancia. Él está aquí, retumbó en la mente de Naruto. Naruto se volvió y miró tan bien, sus ojos apenas distinguían el movimiento de un grupo de personas. Uno de los beneficios de ser un Dragon Reader eran los sentidos mejorados, principalmente con los ojos ganando una visión casi binocular. Si bien no estaba cerca de las capacidades del Yuga, todavía era muy útil. Naruto cambió su peso, moviendo su mano para desenvainar su espada. Mientras lo hacía, las figuras se separaron del bosque y aterrizaron a 15 metros de Naruto en la carretera. Había 6 de ellos en total, cada uno con la capa negra con nupes rojas de Akatsuki. Cada uno también tenía el Rinnegan en los ojos, numerosos piercings en la cara, y cada uno llevaba una diadema de la aldea Ame con un corte que indicaba el estado ninja desaparecido. 5 de las figuras tenían cabello rojo en varios estilos, mientras que la sexta no tenía cabello y tenía la piel blanca pálida. Uno de ellos dio un paso adelante lentamente, y Naruto hizo lo mismo, hasta que estuvieron a unos metros de distancia. El cuerpo al que se enfrentaba tenía el pelo puntiagudo similar al de Naruto, y 3 perforaciones atravesaban los lados de la nariz y 2 más en el labio inferior. Naruto lo miró lentamente, antes de hablar, su voz amortiguada levemente por su casco. Entonces, eres Pain. El líder de Akatsuki, dijo, su cuerpo tenso y listo para cualquier cosa. Pain simplemente lo miró fijamente. El Kyuubi Hinchuriki. Se pensó que estabas muerto, gracias a Orochimaru. Sin embargo, estuviste escondido todo este tiempo. Podría haber sido una mejor opción permanecer escondido, en lugar de hacernos saber que todavía estabas vivo. Naruto apretó su agarre en la empuñadura de su espada todavía envainada. Tal vez. Pero no sería lo correcto, considerando que habías secuestrado a mi amigo y compañero Hinchuriki. Pain simplemente siguió mirándolo. Solo pospusiste lo inevitable. Una vez que seas derrotado y Kyuubi extraído, simplemente cazaré el contenedor Ichibi de nuevo y terminaré lo que interrumpiste. Naruto gruñó y desenvainó su espada, listo para luchar. Sobre mi cadáver. No voy a dejar que continúes con tu plan, sea lo que sea, dijo. Pain ni siquiera se estremeció ante la declaración de Naruto. Deberías rendirte, Naruto Uzumaki. No puedes esperar pelear conmigo y ganar. Tu muerte es necesaria para que haya paz. Naruto gruñó. ¿Paz? ¿Cómo diablos me muero para crear paz? ¿Cómo juntar los bijú crea paz? Lo único para lo que podrías usarlos es para destruir y matar gente. Pain simplemente asintió. Exactamente. El poder del bijú combinado me daría el arma que necesito para obligar a la gente de este mundo a someterse. No habría más guerra, más lucha. La paz finalmente se lograría. Eso no es paz, eso es esclavitud. No puedes obligar a las personas a dejar de ser libres y de ser quienes son. Solo puedes tratar de ayudarlos a entenderse para que no intenten matarse entre sí. Lo que estás proponiendo simplemente conduciría a una rebelión tras otra contra ti. Gente luchando para liberarse de los grilletes que tú les impondrías. Todo lo que lograrías es un ciclo interminable de muerte y odio. Pain simplemente cerró los ojos. No entiendes nada. Puedo ver que ahora no te rendirás. Prepárate para enfrentar el poder de un dios. Con eso, los otros cuerpos se le unieron. Prepárate para presenciar los seis caminos de Pain. Deba, dijo, señalándose a sí mismo, animal, señaló un cuerpo cuyo cabello estaba en una cola de caballo, humano, señaló a otro cuerpo que tenía cabello largo, demonios, señaló a un cuarto cuerpo que tenía el pelo puntiagudo y una mandíbula cuadrada, asura, señaló el cuerpo calvo y pálido, y fantasma, señaló al último cuerpo, que era un poco más voluminoso que los demás y tenía el pelo peinado hacia atrás. Naruto lentamente se quitó el escudo de la espalda y se lo puso en el brazo. Hagamos esto entonces, susurró. Casi tan pronto como esas palabras salieron de su boca, los cuerpos fantasma y humano se apresuraron a enfrentarlo en Taijutsu. Ambos tenían estilos opuestos. El cuerpo del fantasma parecía ser más una postura defensiva, destinada a desviar y absorber ataques. El cuerpo humano era más agresivo y un poco acrobático. Naruto bloqueó una patada del cuerpo humano con su escudo y lo apuñaló, solo para que el cuerpo del fantasma se desvíe con un golpe en el costado de la espada. Naruto fue con un golpe de revés hacia el cuerpo del fantasma, quien dio un paso atrás, permitiendo que el cuerpo humano golpeara el centro de Naruto. Naruto levantó su escudo, pero el golpe todavía hizo retroceder un poco su escudo y el lado izquierdo. Naruto gruñó sorprendido por el poder del golpe, antes de volver a sentarse en su postura. Los cuerpos humanos y fantasmas no estaban atacando, y se detuvo sorprendido por eso, solo para que sus ojos se abrieran cuando notó que el Devapain no estaba. Por encima de ti. Gritó Onixia en su mente. Naruto miró hacia arriba, viendo al Devapain descendiendo hacia él con sus manos en el signo de la mano de Wei. Mientras lo hacía, el agua pareció simplemente reunirse del aire a su alrededor y se disparó hacia Naruto en forma de un dragón gigante. Naruto maldijo mientras saltaba hacia atrás, canalizando chakra hacia su espada antes de cortar hacia abajo mientras aterrizaba y el dragón le disparaba. El chakra de su espada cortó al dragón por la mitad, provocando que el agua se disparara a ambos lados de Naruto. Lentamente miró hacia los seis cuerpos de Pain, que se habían reagrupado. ¿Es eso? Preguntó mientras sus ojos brillaban rojos mientras comenzaba a canalizar una pequeña cantidad de chakra de Kyuubi, entrando en lo que había llamado su modo Demon Reader. El chakra le dio mayor velocidad y reflejos, además de hacer que sus ataques fueran más fuertes. El Pain no reaccionó, excepto por el cuerpo de Asura, que levantó su brazo. De repente, el antebrazo se desprendió, casi como un misil, dirigiéndose directamente hacia Naruto. Detrás de él, el cuerpo del animal estaba haciendo señales con las manos. Naruto se apartó del puño y lo vio retraerse hacia el cuerpo de Asura. Está bien. Tenemos dos cuerpos que practican Taijutsu y el calvo puede lanzar su brazo como un misil. El Deba tiene Ninjutsu de agua y esas técnicas especiales de Rinnegan. Eso deja que los cuerpos de animales descubran lo que hacen, pensó, mientras clavaba su espada en el suelo mientras lanzaba su escudo a su espalda. Rápidamente corrió a través de las señales de mano para un Ninjutsu. Estilo de viento, cortador de tifones. Una enorme ráfaga de viento se disparó hacia adelante, y el borde de ataque se formó en varias hojas de viento aciladas. El Ghost Pain se movió al frente del grupo, levantando los brazos cuando llegó el ataque. Justo cuando golpeó, comenzó a disiparse, cuando el Pain fantasma abrió la boca y casi pareció absorber el ataque. Naruto levantó un ojo ante esto. Está bien, entonces el Ghost Pain también puede absorber Ninjutsu. Bien, entonces veamos cómo maneja esto. Antes de que Naruto pudiera hacer su siguiente movimiento, hubo una enorme explosión de humo del animal Pain. Y donde estaba ahora era una citación de perro muy grande y de aspecto mezquino, con ojos y piercings de Rinnegan. Naruto maldijo mientras retrocedía. Oh genial. Definitivamente no soy una persona de perros, dijo, mientras el canino avanzaba hacia él, gruñendo y mostrando los dientes. Justo cuando estaba a punto de lanzarse, hubo un rugido, y el perro fue aplastado por una mancha negra. Onixia lo estrelló contra la línea de árboles, aplastando docenas de árboles mientras mordía el cuello de la criatura, sus garras rasgando su flanco. El perro rugió tratando de alcanzarla con sus propias garras. De repente, apareció un segundo en su cuerpo, este capaz de intentar morder el cuello de Onixia. Si bien sus dientes no eran lo suficientemente fuertes para penetrar sus escamas, la hizo retroceder, rugiendo. Naruto volvió su atención a los Pain. Está bien. Primero tengo que deshacerme de los fantasmas y los animales, creo, dijo, mientras decidía probar una táctica diferente. Cuando los cuerpos humanos y fantasmas lo apresuraron nuevamente, fue por un hechizo. Orums Abril Grinsl. Serpientes de fuego. Llamas negras se formaron alrededor de su cuerpo, antes de surgir sobre los dos cuerpos que cargaban, formando serpientes mientras lo hacían. Abrieron la boca, colmillos ardientes listos para cantar en la carne de su objetivo. El Ghost Pain se movió para absorberlos. Pero en lugar de ser absorbidos, tres de las serpientes se estrellaron contra el Pain fantasma, una directamente en su boca. Y mientras lo hacían, explotaron. En segundos, el Ghost Pain quedó completamente envuelto en llamas negras. Y como no pudo absorber el ataque, el Pain humano también fue alcanzado, estallando en llamas también. Ambos cuerpos cayeron al suelo, ardiendo mientras lo hacían. Naruto sonrió mientras estallaba a través de las llamas, corriendo hacia los cuatro Pain restantes. Sin embargo, mientras lo hacía, el Asura dio un paso adelante, abriendo la parte superior de su cabeza. Naruto parpadeó, viendo algún tipo de máquina en lugar de un cerebro, antes de que se iluminara, disparándole un rayo de energía. Levantó su escudo, agachándose mientras lo hacía. El rayo atravesó la parte superior de su escudo, destruyéndolo. Naruto fue echado hacia atrás por la fuerza, gruñendo mientras golpeaba el suelo. Miró los restos humeantes de su escudo, antes de arrojarlo a un lado. Bueno, eso apesta. Mientras tanto, Onixia estaba teniendo un pequeño problema. Cada vez que golpeaba al perro, parecía que le saliera una nueva cabeza. Si bien sus cabezas tenían un movimiento limitado, la cantidad de ellas hacía que fuera un problema atacar. Ella se echó hacia atrás cuando varias mandíbulas la golpearon, antes de finalmente tener suficiente y respirar llamas. Las llamas super calientes del dragón asaron al perro, haciéndolo gritar de dolor antes de desaparecer. Onixia, sonrió, solo para rugir de dolor cuando una gran criatura parecida a un buey con ojos de Rinnegan y Pichin se estrelló contra su costado. Ella golpeó el suelo mientras resoplaba, pateando la tierra con uno de sus cascos. Naruto se había vuelto a poner de pie, cuando el Asura Pain hizo su siguiente movimiento. Sacó el otro antebrazo de su cuerpo, revelando una fila de pequeños objetos como cilindros unidos a una larga bobina de metal. De repente, las llamas saltaron desde el fondo de cada cilindro y se lanzaron hacia Naruto. ¡Oh, dame un maldito descanso! Gritó Naruto, mientras levantaba las manos. Estaba envuelto en una nube de llamas y humo cuando los misiles explotaron a su alrededor. Prisión de máxima seguridad de Konoha. Sasuke gruñó mientras continuaba haciendo flexiones en su celda. No tenía mucho más que hacer además de intentar mantener su cuerpo en vida. Teniendo en cuenta que era un criminal de alto rango, ni siquiera lo dejaron salir para hacer trabajos manuales como los demás presos. Los otros miembros de su equipo, con la excepción de Karin, eran iguales, debido a su naturaleza única. Karin, no tenía idea de lo que habían hecho. Suspiró mientras se levantaba y se movía a su catre para hacer abdominales. Pero justo cuando se preparaba para iniciarlos, escuchó un gruñido y un ruido sordo afuera. Se puso de pie, justo cuando la puerta se abría, y una figura estaba en la entrada. Sasuke parpadeó, mientras las sombras ocultaban el rostro de la persona. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Exigió, levantándose. La figura pareció reír. ¿Hacer demandas mientras estás prisionero? No es algo inteligente que hacer Sasuke Uchiha, dijo la figura, antes de retroceder. Pero para responder a tu pregunta, estoy aquí para liberarte y ayudarte a vengarte. Sasuke salió lentamente de su celda, ahora viendo la figura. No era mucho más alto que Sasuke, con el pelo corto y puntiagudo. Llevaba una máscara de espiral naranja con un ojo sobre la cara. Pero lo que llamó la atención de Sasuke fue la capa negra con nupes rojas. Eres parte de Akatsuki. ¿Dónde está mi hermano? Sasuke exigió acomodarse en una postura de Taijutsu. La figura simplemente se encogió de hombros. ¿De verdad quieres saber eso ahora? ¿O quieres escapar para poder encontrarlo y matarlo más tarde? Preguntó antes de volverse. Si es lo último, ven conmigo. Sasuke parpadeó mientras la figura se alejaba, antes de seguirla. ¿Quién eres tú? La figura sonrió detrás de su máscara. ¿Quién soy? Soy Madara Uchiha. Fuera de Konoha. El humo de las múltiples explosiones se disipó, revelando a Naruto jadeando pero ileso. Lentamente dejó caer sus manos, bajando la protección mágica que había colocado para bloquear el ataque. Más lejos, Hinata observó la batalla, mordiéndose el labio con preocupación. Naruto parecía mantenerse firme, pero ella podía ver que la batalla ya lo estaba pasando factura. Abrió la mirada de Subyakugan, tratando de encontrar al verdadero Pain y su cohorte, Conan. Parpadeó cuando detectó una firma de chakra bastante grande a bastante distancia de la batalla real. No era una persona, pero parecía ser un árbol hecho completamente de chakra. Hinata se mordió el labio, tratando de decidir si debía atacar o no. Ella tomó la decisión cuando vio una segunda firma de chakra más pequeña que acababa de entrar en su rango de visión y se dirigía directamente al árbol. Al mismo tiempo, vio algo que Naruto no vio, sobre el Pain fantasma muerto y el Pain del infierno. Ella tomó una decisión y corrió hacia la batalla. En la batalla, Naruto había vuelto a desenvainar su espada, cuando el perro que el animal Pain había convocado se estrelló contra el claro. El perro tenía varias cabezas ahora, pero estaba ensangrentado y al menos dos de sus patas estaban rotas. Pronto siguió la convocatoria del buey, su piel chamuscada y en llamas en algunos lugares, y sus cuernos rotos. Una onyxia ensangrentada salió cojeando tras ellos, rugiendo mientras desataba sus llamas sobre ambos, prendiéndoles fuego a ambos. Las dos criaturas rugieron de dolor antes de desaparecer en una gran nube de humo. El animal Pain se movió rápidamente para convocar a otra criatura, esta un pájaro gigante con un taladro como un pico. Saltó sobre el lomo del pájaro y se fue volando. Onyxia se volvió, gruñendo de rabia mientras sus ojos dorados se estrechaban. Con un rugido, despegó en el aire tras él. Naruto se giró, preparándose para atacar a los Pain, cuando sintió un movimiento a su lado. Rápidamente lo esquivó, lo que provocó que el puño que apuntaba a él fallara en su cabeza pero impactara su hombro derecho, dejándolo un poco fuera de balance. Parpadeó cuando vio al Ghost Pain, aparentemente ileso. ¿Cómo diablos fue eso? Lo que me vivo. Pensó Naruto, antes de notar que el Eye Pain se dirigía al animal Pain, que todavía estaba tirado en el suelo. El fantasma Pain estaba entre Naruto y él, por lo que no pudo evitar que se convirtiera en una cabeza gigante de enma. Sin embargo, justo cuando dicha cabeza estaba a punto de ingerir el animal Pain, una línea borrosa azul formó los árboles y clavó una espada curva en la cabeza gigante. Cayó hacia atrás, convirtiéndose en el Eye Pain, mientras Hinata sacaba su espada y se balanceaba hacia abajo, cortándole la cabeza. El Ghost Pain saltó lejos, uniéndose a los otros Pain, mientras Naruto se movía al lado de Hinata. —¿Decidiste ayudarme, eh? —le preguntó, jadeando suavemente. Hinata asintió, mientras agarraba su escudo y espada. —Parecías necesitar más ayuda. —Además, creo que alguien más se ha ocupado de Pain, dijo en voz baja, lista para luchar. El Deva Pain entrecerró los ojos ligeramente. —Entonces, ¿tienes ayuda, dijo? —todavía no te ayudará al final. Tu poder no tiene sentido comparado con el mío. Lentamente levantó su mano derecha hacia Hinata. —Banshou Tensei, dijo en voz baja. Hinata fue repentinamente jalada hacia él, justo cuando el Asura Pain reveló una gran cola de metal que terminaba en una punta. Estaba dirigido directamente a Hinata. Sin embargo, antes de que la cola pudiera golpear, una rampa de tierra apareció ante ella. Golpeó sus pies sobre él, usando su impulso para correr y saltar sobre el Asura Pain, aterrizando detrás de él y balanceándose hacia atrás con su espada. El metal más fuerte de su espada, forjado con magia y llamas de dragón, atravesó la cola cuando una lanza de roca salió disparada de la rampa y atravesó el pecho del Asura Pain. Se desplomó cuando Hinata se puso de pie, mientras Naruto apareció a su lado, liberando el hechizo que había usado para manipular las rocas. La rampa de tierra cayó, lo que provocó que el reino Asura ahora muerto se cayera, dejando a los de Bygost Pains a la izquierda. En el cielo, Onixia estaba jadeando mientras trataba de luchar contra Animal Pain y su invocación. Estaba cansada de sus batallas anteriores, y las heridas que había recibido en sus alas y cuerpo le habían quitado fuerzas adicionales. Mientras que el pájaro con el que luchaba era muy rápido y ágil. Estaba dando la vuelta para otra pasada, intentando clavarle el taladro como un pico. Onixia logró esquivar a un lado, pero el pico aún destrozó parte de la membrana de su ala derecha. Ella gritó de dolor y comenzó a caer cuando el ala colapsó. Apenas logró abrirla de nuevo, pero todavía estaba cayendo lentamente. Y fue entonces que el pájaro hizo otra pasada, apuntando su pico a su espalda. Onixia intentó evitarlo, pero su ala flaqueó de nuevo, lo que la hizo caer más. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. Nunca llegó, cuando un rugido resonó en el cielo. El pájaro fue golpeado desde un costado, enviándolo a toda velocidad mientras Azuren se lanzaba a la pelea, con la rabia ardiendo en sus ojos. No la tocarás. El pájaro trató de volar, sólo para que Azuren se estrellara contra su espalda, sus mandíbulas se cerraron alrededor del animal Pain y le partieron el cuerpo por la mitad. Sus garras delanteras agarraron sus alas antes de arrancarlas, haciendo que la invocación fatalmente lisiada girara en espiral hacia el suelo en una lluvia de sangre y plumas. Onixia aterrizó lentamente antes de colapsar, jadeando de dolor y agotamiento. Azuren aterrizó junto a ella, gruñendo de preocupación mientras la acariciaba suavemente. Ella abrió un ojo débilmente mirándolo. Je gracias, jadeó, antes de caer inconsciente. Azuren se acurrucó en silencio junto a ella, protegiéndola con sus alas y su cuerpo. Naruto y Hinata se enfrentaron a los dos Pain restantes. Los cuerpos de Deva y Ghost Pain estaban uno al lado del otro, mirando en silencio a sus dos oponentes. Naruto los miró. El Deva es la amenaza real. Su control de gravedad hace que sea realmente difícil atacarlo o escapar. Y el fantasma puede absorber cualquier ataque basado en chakra que enviemos. Así que tendremos que eliminarlo primero antes de intentar simplemente abrumar al Deva. Hinata asintió suavemente. ¿Pero cómo llegamos al fantasma? Preguntó suavemente. Naruto se mordió el labio. No estoy seguro. Necesitamos atacarlo fuerte y rápido. Supongo que tal vez tendré que volver a lo básico. Con eso, Naruto creó cinco clones, que sostenían sus espadas, listos para la batalla. Naruto asintió en silencio. Ellos entrarán primero para tratar de atraer al reino Deva para que use una de sus técnicas. Nosotros los seguiremos y atacaremos. Vamos. Con ese comando, los cinco clones cargaron, con el objetivo de atacar a los Deva y Ghost Pains al mismo tiempo. Cada uno tenía su espada lista para atacar. El Deva Pain simplemente levantó ambas manos mientras las miraba. Shinra Tensei. Con esa orden, los clones fueron lanzados negros explotando en humo cuando cayeron al suelo. Pero a través de ese humo estallaron Naruto y Hinata, con las espadas listas. El Deva Pain soltó una barra de metal de su manga derecha, agarrándola y usándola para bloquear el golpe de espada de Naruto. El Pain Fantasma dio un paso atrás, esquivando apenas el tajo hacia abajo de Hinata. Sin embargo, luego saltó hacia él con un golpe Hiwuken con su mano izquierda. El Ghost Pain simplemente absorbió el chakra del golpe, solo para parpadear al sentir algo más. Lentamente miró hacia abajo mientras Hinata retraía su brazo izquierdo, una hoja ahora manchada de sangre asomaba por debajo de su antebrazo y mano izquierdos. 1. Hinata dio un paso atrás, mientras el Pain Fantasma cayó de rodillas, luego de costado, la sangre se filtró de su cuello en pulsos mientras el corazón palpitante del umbral del cuerpo bombeaba sangre a través del cuerpo y fuera de la herida. Naruto sonrió. Y luego hubo uno, dijo, frente al cuerpo restante de Pain. Hinata agarró su espada y puso su escudo en su brazo izquierdo, mientras movía lentamente para flanquear al Deva Pain. Por primera vez, el Deva Pain mostró una emoción. Su rostro mostraba un pequeño indicio de rabia y frustración, mientras agarraba la barra de metal del chakra en su mano derecha como una espada. ¿Por qué ustedes dos continúan luchando? Le están negando a este mundo la verdadera oportunidad de lograr la paz. Naruto negó con la cabeza. No, Pain. Estamos tratando de evitar que avance el ciclo del odio a un nuevo nivel. Es usted quien debe detenerse, dijo en voz baja. El cuerpo de Deva simplemente sostuvo la barra de chakra. No, dijo simplemente antes de atacar. Naruto bloqueó el golpe con Bind, antes de retroceder y golpear. Deva Pain dio un paso atrás antes de agacharse bajo un golpe de la espada de Hinata, Tringra, Lluvia. La hoja había recibido ese nombre porque el día en que se terminó, había comenzado a llover tan pronto como Hinata desenvainó la espada. Hinata siguió con un golpe de su escudo, pero el Deva Pain saltó sobre ella, golpeando su espalda. Naruto paró por ella y se inclinó para que Hinata pudiera rodar sobre su espalda y atacar al Deva Pain, cortando su capa. El miembro superviviente de los cuerpos de Pain dio un paso atrás, mientras parte de su capa se desprendía, revelando la parte superior izquierda de su torso. Los miró a ambos antes de negar con la cabeza. Ya tuve suficiente de esto, dijo simplemente, mientras clavaba la barra en el suelo y levantaba ambas manos hacia ellos. Chibaku Tensei. Una esfera oscura de energía salió disparada repentinamente de sus manos y flotó cerca de ellas. Ambos lo miraron, solo para sorprenderse cuando el suelo comenzó a romperse a su alrededor. El mismo suelo en el que se encontraban fue levantado con ellos sobre él. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo sobre el que se encontraban, la esfera y los otros pedazos de tierra desarraigados flotaron en el aire. Los trozos de tierra comenzaron a formarse alrededor de la esfera oscura, incluida la suya, y pronto los atrapó en una esfera gigante de tierra que flotaba en el aire. El deba-pain se quedó allí, mirando la esfera gigante que flotaba en el aire. Este es el destino de aquellos que se atreven a intentar igualar el poder de un dios, dijo simplemente. Dentro de la esfera, Naruto jadeó, apenas capaz de moverse. H. Inata. ¿Estás bien? Cerca de él, Inata sintió dolorosamente. Sí. Naruto, ¿qué vamos a hacer? Naruto gruñó suavemente. Yo, tengo una idea. Pero, es arriesgado. ¿Puede Azuren llegar a tiempo para atraparnos? Inata parpadeó. Me pondré en contacto con él. ¿Pero qué vas a hacer? El jinete del dragón rubio gruñó mientras movía un poco su mano derecha. O sálvanos o matanos, dijo, mientras cerraba los ojos y buscaba su magia. El deba-pain se estaba preparando para mover la bola gigante de tierra, cuando comenzó a temblar y retumbar. El usuario de Rinnegan entrecerró los ojos, antes de que se ensancharan cuando una gran sección simplemente explotó en una nube de polvo, suciedad y barro. Y de esta nube cayeron dos figuras acorazadas. Inata tomó una bocanada de aire fresco, antes de mirar a Naruto. No te preocupes, te tengo, la voz de su dragón resonó en su cabeza, antes de que su dragón apareciera cerca de ellos. Se movió lentamente debajo de ellos, permitiendo que Inata aterrizara y tirara de Naruto con ella. Azuren agitó sus alas, reduciendo la velocidad y estabilizándose. Deba-pain entrecerró los ojos y levantó lentamente las manos, a punto de arrastrar al dragón del cielo. Pero luego se congeló sin moverse en absoluto. La razón por la que fue simple. Con los verdaderos Pain y Conan, escondidos en un árbol gigante hecho de papel, había surgido una distracción que atrajo su atención de su cuerpo de Deba. Esa distracción tomó la forma de llamas negras ardiendo a través de las paredes de papel del árbol, antes de dispersarse, permitiendo que Itachi entrara. Ya no estaba vestido con la capa y el sombrero de paja de ala ancha de Akatsuki. Ahora estaba vestido con su antigua armadura Anbu de Konoha. Sus ojos de manje Kyo Sharingan se transformaron lentamente de nuevo en Sharingan normal, mientras miraba a Pain. Conan se quedó mirando con incredulidad y algo de horror. ¿Y Itachi, qué estás haciendo aquí? Preguntó ella, sorprendida. Itachi la miró con ojos tristes. Lo siento Conan, dijo en voz baja. No he sido del todo honesto contigo. Nagato miró a Itachi. Entonces, ¿te has convertido en un traidor, Itachi? Preguntó, mientras tosía un poco dentro de la máquina en la que se vio obligado a residir para sobrevivir y poder moverse. Su cuerpo casi esquelético también tenía perforaciones, que se conectaban a la máquina y le permitían dirigir sus pensamientos. Itachi se volvió hacia Nagato. Es difícil convertir a un traidor en una organización a la que nunca le di mi lealtad. El único al que he traicionado aquí es Conan, dijo sin emoción, tratando de no mirar los ojos ambarinos llenos de dolor y traición. Nagato grunó. No importa. Has traicionado a Akatsuki, Itachi. Y por eso, morirás. Él dijo. Varias barras de metal se lanzaron desde su chakra hacia Itachi, impulsadas por su control de gravedad. Itachi desenvainó su espada, desviando a cada uno de los que se acercaban lo suficiente, antes de lanzar un kunai a Pain. Pain lo detuvo con su control de gravedad, solo para que sus ojos se abrieran cuando un segundo, oculto en la sombra del primero, se deslizó y se dirigió directamente hacia él. Hubo un grito de dolor y una salpicadura de sangre cuando el kunai se enterró en un cuerpo. Los ojos de Itachi se abrieron con horror. Su segundo kunai se había enterrado en el pecho de Conan. Sin embargo, Conan no se había movido para bloquear el kunai. Pain la había llevado allí para recibir el ataque que él no podía bloquear. Conan miró lentamente hacia el kunai enterrado en su pecho, antes de caer de rodillas, débilmente tratando de sacarlo. Itachi solo miró con horror, mientras Nagato pasaba por encima de su cuerpo. No te veas tan sorprendido Itachi. Es el deber de un ángel proteger a su dios, incluso a costa de su propia existencia, dijo, sin importarle lo que acababa de hacer. Itachi bajó la cabeza, temblando. ¿Usarías a tu amigo, tu familia, para salvar tu propia vida? Él susurró. Me pregunto ahora si Yairco realmente te obligó a apuñalarlo, o si lo hiciste tú mismo y le hiciste pensar a Conan que lo hiciste. Has traicionado los mismos ideales por los que una vez luchaste. Itachi rugió, recordando a Conan contándole sobre su pasado y su amistad con Yairco y Nagato. En ese momento ocurrió algo raro. El normalmente reservado Itachi desapareció, reemplazado por un guerrero vengativo. Rugió, liberando todo su dolor y enojo cuando de repente apareció frente a Nagato, su puño derecho se estrelló contra el rostro del portador de Rinnegan. La fuerza del golpe realmente hizo retroceder a Nagato y su silla mecánica, antes de que Itachi volara a través de las señales de mano para un jutsu característico de Uchiha. Estilo fuego, Bomba Fénix Jutsu. Una serie de rápidas bolas de fuego salieron disparadas de su boca e impactaron alrededor de Nagato, apenas desviadas por su control sobre la gravedad. Sin embargo, Itachi atravesó el humo con un ninjato en la mano. Cortó a Nagato, quien no fue lo suficientemente rápido para esquivar el ataque por completo. El golpe cortó los receptores de chakra de la silla, destruyendo la conexión de Pain con su cuerpo de Reva, que colapsó en el campo de batalla. Itachi siguió su ataque con una patada circular, derribando a Pain, antes de apuñalar su espada a través de la silla y Nagato, inmovilizándolo contra el suelo. El destructor del clan Uchiha agarró la cabeza de Nagato con una mano, evitando que se moviera, mientras dibujaba un kunai con la otra. Con un rápido corte, Nagato gritó de agonía, mientras sus ojos fueron destruidos por Itachi. Itachi se puso de pie, gruñendo. Supongo que no eres un dios. De lo contrario, no estarías sangrando, susurró, antes de que sus ojos se transformaran en Mangekyou. Amaterasu. Las llamas negras saltaron, consumiendo a Nagato, quien continuó gritando de agonía, antes de finalmente morir. Las llamas consumieron por completo su cuerpo, sin dejar ni siquiera cenizas. Solo quedaría una marca de quemaduras del hombre conocido como Pain. Itachi canceló su amaterasu, antes de volverse hacia Conan, corriendo a su lado. Al ver sus ojos cerrados y su rostro pálido, frenéticamente comprobó su pulso. Al encontrar una débil, la levantó antes de correr hacia Konoha. Ya no le importaban las consecuencias. Todo lo que le importaba era salvar a la mujer en sus brazos, mientras corría hacia su antigua casa. Y fin wow, ni siquiera yo me esperaba lo de Itachi y Conan, sinceramente esta Innovador XD. Espero les haya gustado el capítulo mis chicos, si les gustó dejen su like, éxito y su suscripción. Los quiero mucho a todos y gracias por ver, cuídense mucho y ciao.